Con mi tonto corazón, lo que has hecho por mi amor, te juro pronto lo vas a pagar No estoy triste, no es mi llanto, es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa, lo hermosa que algún día se marchitará No estoy triste, no es mi llanto, es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa, lo hermosa que algún día se marchitará Quiero poder navegar, mi cigarrillo fumar, a mi mujer que maté, mis sentimientos iré a buscar No debiste jugar, con mi tonto corazón, lo que has hecho por mi amor, te juro pronto lo vas a pagar No estoy triste, no es mi llanto, es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa, lo hermosa que algún día se marchitará No estoy triste, no es mi llanto, es el humo del cigarrillo que me hace llorar No estoy triste, no es mi llanto, es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa, lo hermosa que algún día se marchitará No estoy triste, no es mi llanto, es el humo del cigarrillo que me hace llorar